Música Ahora ya estamos en el sexto festival de lo que es música y lanza autóctona de lo que es la Moseñar. Hacemos nuevamente ahora hacer desconocer a toda la opinión pública con el objetivo de que participe y se revalorice lo que es la música y lanza autóctona del Departamento de la Paz y ha declarado patrimonio inmaterial ahora en coordinación y desde ese momento se lleva en coordinación con los municipios de cada provincia. Y va exclusivamente. En esta ocasión coordinamos con el municipio de Humala y se lleva el sexto festival y invitamos nuevamente y hacemos que participen de todo Bolivia y también del Departamento de la Paz. En lo cual estará el presidente del Estado Provincial de Bolivia, estarán ministros, senadores, otras autoridades, estará el alto militar, el alto policial, también van a estar asambleístas, gobernadores de otros departamentos. Que nos hemos hecho la invitación también para que sean partícipes y damos la bienvenida en esta ocasión para que todos y todas participemos y devalorecemos lo que es nuestra danza originaria del diseñado patrimonio cultural inmaterial del Departamento de la Paz. ¡Gracias!